La Unidad de Investigación de Panamericana ha accedido a algunas transcripciones legales del señor Hugo Mizat con un miembro de la policía. Hugo Mizat, el amigo de Martín Vizcarra y parte también de esa red criminal. Hugo Mizat es el llamado turco, el funcionario que era puesto por Vizcarra para que sea sus ojos y oídos. ¿En dónde? En el Ministerio de Transportes, en Provías. En Provías, a mí claro. Y todas las personas que hemos investigado su tiempo, te lo dije aquella vez, preguntando por el turco, te decían, es un señor que camina por ahí, ¿no? ¿Y qué hace? No hace nada. Pero es el amigo del presidente, pero es el amigo del presidente. ¿Y qué dicen estos chats? Estos chats narran la comunicación del policía que cuida a Vizcarra con él. Es decir, el policía le pregunta a Mizat cómo es que tiene que hacer su reporte, porque recordemos que el señor, por ser travieso en sus reuniones, en otros viajes, fue ordenado por un juez para que sus actividades sean registradas por la policía que los cuida, ¿no? Entonces, este señor le va preguntando cómo se tiene que hacer a Hugo Mizat el reporte. ¿Entiendes? Hugo Mizat, el mejor amigo de Vizcarra, le está indicando al policía que lo cuida cómo hay que escribirle algo bonito para que el juez lo mire. O sea... Eso está complicado, ¿no? Coordinemos, arreglemos... Sí, ten cuidado lo que escribes, hay que poner esto, eso... Una sugerencia. Así es. Esa sugerencia un juez no lo va a ver, no creo que lo vea muy bien, ¿no? Entonces, la unidad de investigación puede acotejado y el policía, es el suboficial técnico de primera, Manuel Alonso Zambrano Valdivia. Entonces, tú dirás, ¿cómo es que este señor del Estado peruano, de la seguridad del Estado, pagado con nuestros impuestos, es tan bueno con el expresidente, en vez de cumplir de manera discreta y con cierta distancia su labor? Total, ese papel se lo envía un juez. No se lo da, pues, a Hugo Mizat, ¿no? El papel que escribe el policía se lo da a la fuerza a la cual él pertenece y tiene que ser leal a su institución y no a Vizcarra. Ahora, la unidad de investigación, chequeando, ha determinado que este señor, que este policía en el gobierno de Vizcarra, fíjate cómo el mundo es pequeño, Tatiana, ¿no? Fue enviado a la agregaduría, perdón, de la Embajada de Perú en Bolivia. Es decir, en el gobierno de Vizcarra se le habría dado una agregaduría. Tú sabes, es un cargo, los cargos diplomáticos... Una mejora, ¿no? Los cargos diplomáticos, sabemos, Tatiana, los periodistas que investigamos son los más preciados. Que un miembro de las Fuerzas Armadas se vaya a una embajada es de lo mejor por el sueldo, porque, pues, tiene ciertas, este... Te llevas a la familia, hay comodidades, gastos de instalación... Mira, ve, ¿no? Este señor, que ahora es buena gente y habla con Hugo Mizat, fue, pues, o habría sido premiado, voy a ponerle condicional, por el gobierno del expresidente Vizcarra. Entonces, nada es gratis, no hay noche gratis, ¿no? Nada es casualidad. Marco, un gusto, como siempre, conversar contigo.